Otra Cúrcara de Lugares Te da la alegría de que un día fuiste mía Quizás no quieras recordarlo O a lo mejor no quieras yo olvidarlo Mi mente hoy está confundida ¿Será que aún te siento mía? Mi mente hoy está confundida ¿Será que aún te siento mía? No, pero eso no puede ser Esa novela llegó a su final Y si algo quedó inconcluso Yo te juro por el resto de mi vida Así se quedará Dijiste que no me querías El amor que por mí sentías Desapareció aquel día Y no fue así Pasar y regresar algún día A mis brazos se arrepentía Pero será tarde mujer Otra Cúrcara de Lugares Pondré a ocupar tu lugar Ay 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 Pero eso no puede ser Esa novela llegó a su final Y si algo quedó inconcluso Yo te juro por el resto de mi vida Así se quedará Dijiste que no me querías Que el amor de vos me sentías Desapareció cada día Y no fue así Tú vas a regresar A mis brazos se arrepentirá Pero será tarde a morrer O trago para otro lugar Ay, pero será tarde a morrer, o traco para otro lugar Ay, pero será tarde a morrer, o traco para otro lugar Son santos Tu, tu lugar